No, llueve mal, presiones como el culo Entonces esta hueá de herida y la revista No, hueá Vamos, clara, vamos, clara Híjate Híjate Bien, parece No, no, no Bien Esta hueá tiene que ser como... Bien Vamos, vamos, vamos Ya Puta que tengo frio weón, no saben el frio que tengo weón Estoy un frio a cagar weón Los dioses No, 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 no No, 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 no Ya, pena Es cuando los dioses hicieron pico al titán Ya No supongo que esto de hueón Ah, no, de azúcar Es como un grito chubaca Hora Oh, podemos ser como muy sede weón En vez de abrir el agua Claro, la arena Voy a la raja vamos a seguir este juego, hay que seguirlo, vamos a seguir este juego, es la sorda sigamos nuestro camino, no vamos a ser tan buenas para tocar la arena no sé qué pasa, pero prefiero no tocarla vamos a poner el rayo a ver, energía, ya tengo todo lleno se lo voy a hacer si es que necesito volver vamos a ver un video ah, si me acuerdo de esta parte ah, mi garganta muere que es esto, oh, se lo llevo y estas guas que son la sirena, oh, que lindo ah, mi garganta muere ah, mi garganta muere si, con las culas esas son las tricciones que maté, bueno bueno, eh, matarlas de nuevo fíjate ahora, bueno ah, son más de, son más de 3, bueno mierda ahora, con chico madre cretos cretos no hace cretos no hace maltrato, hijo de dios bien, con chico madre pensé que no le llegue rápido toma asalé al usch huy 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 o es una Soda huy 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 Oh bueno, ahora estoy poniendo más directo No, 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 no Criminal 19 Y elísimo Y ahora Has ganado un trofeo Why? Don't they ever shut up No dejes que se calle No buena sin Yo creo El tuyo Mi inglés es bastante Caca Se supone que con eso vendría a venir Titán Se supone Esperemos Titán poníamos Parece que tengo frío, de verdad Estoy cagado frío Kronos Ha encontrado El titán Más bueno del mundo Que camina como Perro Tiene que dar a los titanes Es como no sé Como le hubieran dado Pero háganos bueno Hola ¿Quieres ser mi amigo? Y ahí Kratos Se agarra justo una cuerda Increíble Se agarra justo una cuerda Corre como Matrix Pasa por la nariz Se agarra desde no sé dónde Extrañamente algo peludo Y sube durante un mes Una semana No sé, algo por ahí Vamos a traducir un poquito A ver Dije Vamos a traducir un poquito Dije Vamos a traducir Un churma de habla Por... Ahí está Ah, traje Luego que me pregunta por Messenger Si se usa bien el Sony Bear Yo sé usar lo básico No, no sé usar El Sony Bear así como Como el 0 Cyber Cyber No, no sé usar Tengo que quitar las cosas básicas Bueno Llegamos arriba Al fin Tengo 3 días subiendo Me estoy jugando 3 días subiendo Ya Vamos a grabar Dije Vamos a grabar El... Bien No Desconectes el HDD Ya Vamos Pandora Templo El templo de Pandora Puta que fuerte el juego Miren esos pretalles Miren ese escenario Miren Miren el juego Disfrutelo Es un... Es excitante Como... Hay que hablar del War 3 Bueno Es un... El... Es un barrio O la huevada Bueno Ahí está Hueva que tira A la huerta La terpa ya Me voy a Por acá No Estoy lleno No No, me falta azul Siempre traten de tener Siempre la barrita azul Que la va Y esta huevada Uuuuuh No va a alcanzar A ver, falta por acá No, bueno A mi me gusta mejorar la espada Al más... Al máximo Ya Al más... Al más... De este flight Te veo Al máximo Al máximo Bueno, es que esta huevada O como lleno es Uuuh Momento de tuto Con Nekro Con Nekro Nekro tiene tuto Y cuando tiene tuto Comete esta estupidez ¿Cómo? Primero No se sabe a donde creste ir Increíble, eh Como tengo tuto Y hago juego Tampoco de tuto No se sabe a donde creste ir No, no, no No lo sé Tampoco de tuto Ya, me voy por acá Ahora me iría por acá No, no Oh si, si me iría por acá ¿Lo puedo destruir? Tenía pinta de ser destruirlo Uhhh me dio Uhhh Que sueño Es que hay quien se lo ocurre Estar grabando la guía como a las 3, 4 y media de la mañana Después de llegar al carrete Es como... ¿Qué tengo en la cabeza? De verdad Juan, que chucha tengo en la cabeza Oh, se me ocurre hacer una guía Estar llegando Juan, que chucha Ahí está Juan Ah, entonces tú crees que pueda conseguir la cajita culián Uhhh Muy bien, muy bien Mira mami, tengo la canada alquilo ¿Te gusta? Mira como cae, uuuu Los dioses me dieron este bello cuerpo Te gustaría tener, ¿no? Dicen el doble gara, la buena plaza No, 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 no Tengo muchas cosas en este ejito En este ejito Si fuera tú Voy a ir ahora Pero, puedo ver que estás determinado Muy bien ¿Cómo no han llegado todos esos buenas ríos? No creo que han hecho todo el huevo que yo Uuuu Uuuu Ya, ah ya ¿Qué es? A, ah si Muy relajado Muy relajado, güey Vamos pa allá Es que está guay Ah, que leído Son gemelos Ciclopes Ay me taparon la puerta que son lindos ¿Pueden ser más lindos por favor? ¿Pueden ser más lindos colchurumori? Colchurumori Colchurumori Uy que de puto Hijo de mierda Golear Golear we Golear Poco son Ciclopes Ciclope Mierda ¿Ves que no fue bueno a tomar si es porque se cae? Pero déjame Esta es la hueca que me impotese Me impotese Ciclope Uhhh Uhhh Ahí abre cae Ahí va va Venga Ciclope Ciclope X Ehhhh Ehhhh Bien Voy a ganar Vista Ya Otro lado Ciclope Uhhh Bueno con prenderla porque no puedo brindar Retira el ray Ciclope Vamo Oh mierda Scalope Ahora ahora Arrrr Nier Egi Ura Duelme 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 Egi Duelme 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 Yeah Yer 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 Duelme Yer Oh Buena Esa Buena 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 A ver si SIT Ech Perfecto Voy a recargarlo Azul Y a ver si podemos Relejar Bien weón Bien 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 En el cuadro Que te creí Ah ese movimiento no Eso lo voy a cachar Y este Sobre todo este Terrible ágil Que te creí Llego chugio Voy a llegar al siguiente Así que Uhhh Uhhh Se daño bueno Que me cagó Me cagó